Amigos, bienvenidos a Usa en Español, información importante con respecto al estímulo económico y la forma en que el IRS comenzaría a enviar este cheque de estímulo a millones de personas que tantos se encuentran necesitándolo en este momento. Quédense hasta el final del video para que conozcan los detalles de lo que está ocurriendo en Washington y sobre todo lo que va a pasar luego de que el presidente Biden firme la ley. Recuerden suscribirse a Usa en Español, denle clic al botón de like, que enciendan la campanita y compartan estos videos con la mayor cantidad de personas para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento que la primera ronda de cheques de estímulo, ustedes lo saben muy bien, se entregó ya hace aproximadamente 11 meses. Desde esa fecha, el IRS se ha convertido en un distribuidor de estímulo directo y, por supuesto, ha adquirido mucha experiencia en entregar cheques de estímulo a la gente. Les tomó menos de tres semanas distribuir las dos primeras rondas de pagos directos y dicen que ya están listos para hacerlo nuevamente de forma inmediata en cuanto el presidente Joe Biden se disponga a firmar la ley de estímulo económico que, como todos sabemos, va a ocurrir el próximo día viernes. Después de dos rondas de pagos directos, tenemos una muy buena idea de lo que podemos esperar con este tercer cheque de estímulo. Y, por supuesto, Joe Biden dice que los cheques deberían comenzar a llegar a las cuentas bancarias este mismo mes. Según el historial, es seguro creer que su predicción es bastante acertada y todas las personas ya tienen la idea de que antes de que finalice el mes de marzo, ellos van a estar recibiendo justamente su cheque de estímulo económico. Pues también sabemos por la historia que los pagos se envían en cuatro oleadas. Preste muy bien atención la forma en que el IRS generalmente ha enviado estos pagos y se estima que en esta ocasión va a continuar de la misma forma. Es probable que la oleada en la que pueda esperar recibir su cheque de estímulo económico sea una repetición de los pagos anteriores. ¿Qué significa esto? Si usted recibió el cheque de estímulo la vez pasada mediante cuenta bancaria, probablemente va a recibir de la misma forma en esta ocasión, pero eso no es seguro. El IRS le ha dicho a la gente, tienen que estar pendientes porque puede ser que la forma en que la persona reciba su cheque de estímulo económico en esta ocasión sea diferente. Pues la primera oleada que se espera que reciban los cheques de estímulo van a ser los destinatarios de depósito directo. Con las dos primeras rondas de pagos de estímulo, los primeros beneficiarios fueron los contribuyentes que optaron por el depósito directo en cuenta bancaria. ¿Cómo optaron por esto? Cuando presentaron su declaración de impuestos en el año 2019. Pues si ustedes optaron por el depósito directo en su última declaración de impuestos, debe estar en la primera ronda o en esta primera oleada de entrega de cheques de estímulo económico y lo más probable es que ustedes sean de las primeras personas que vayan a recibir el dinero en su cuenta bancaria. Repito lo que dije anteriormente, el IRS ha dicho no importa si la primera vez lo recibió como cuenta bancaria, puede ser que en esta ocasión lo reciba de otra forma, por eso tienen que estar muy pendientes a todos los medios de pago. Vamos a revisar la segunda oleada y estamos hablando de los destinatarios de cheques en papel, aquellas personas que reciben físicamente el cheque de estímulo en sus casas. Pues con la historia como nuestra guía, esperamos que la segunda oleada de pagos directos se envíe por correo una semana después de que comiencen los depósitos directos. Si usted recibió su último pago de estímulo por correo, también es probable que reciba su próximo cheque de la misma forma, a menos que haya presentado su declaración de impuesto de 2020 y haya solicitado el pago directo en su cuenta. Por eso deben estar pendientes a todos los medios de pago hasta que reciban su dinero. Si este es el caso, millones deberían comenzar a recibir sus cheques en físico la última semana del mes de marzo, según todas las predicciones que han hecho las personas analistas en este tema y las personas, por supuesto, que saben de materia económica y han analizado la forma en que el IRS emite los pagos de estímulo directo. La tercera oleada, presten atención, estamos hablando de los destinatarios de las tarjetas de débito prepagadas. Si el patrón de entrega sigue las dos primeras rondas de pago de estímulo, las tarjetas de débito prepagadas comenzarán a llegar una semana después de los cheques en físico, probablemente la primera semana de abril. Una advertencia, la última ronda de tarjetas de débito se envió en sobres sencillos que parecían lo suficientemente como un correo basura, como para inspirar a algunas personas a tirarlo. Revisen bien su correo con cuidado cualquier tipo de sobre que vayan a recibir, al menos hasta que ustedes tengan su tarjeta de débito prepagada en sus manos. Muchas personas votaron su tarjeta de débito simplemente porque pensaron que estos sobres eran basura. Todos estamos acostumbrados a recibir diariamente sobres y sobres de correspondencia que lamentablemente son basura, pero hay personas que confundieron la tarjeta de débito y justamente la tiraron a la basura. Así que hay que estar muy pendiente de cualquier correspondencia que vayamos a recibir luego de que Joe Biden firme la ley de estímulo económico porque uno de esos sobres pudiera ser su tarjeta de débito prepagada donde ustedes van a recibir su cheque de estímulo económico. Y la cuarta oleada, estamos hablando de los beneficiarios de reembolso por recuperación. ¿Qué significa esto? Si usted no recibe un pago de estímulo directo a pesar de ser elegible, no todo está perdido para ustedes. Ustedes pueden reclamar los fondos en la línea 30 de su declaración de impuestos del año 2020. El crédito de reembolso de recuperación, incluso si normalmente no está obligado a presentar una declaración de impuestos. Si ya presentó su declaración de impuestos de 2020, ustedes pueden presentar una declaración enmendada completando el formulario 1040X de la IRS. Si sus fondos de reembolso se recuperan a través del crédito de reembolso por recuperación, ustedes van a estar en la cuarta oleada de personas que van a recibir su estímulo económico. La fecha de entrega no es segura porque va a depender de cuándo ustedes presenten esta reclamación. Así que yo les recomiendo, esperen si reciben el dinero en su cuenta bancaria. Luego esperen si reciben el dinero como un cheque. Luego también esperen si reciben el dinero como tarjeta de débito. Pero si ninguna de estas tres posibilidades es la suya y usted no ha recibido su cheque de estímulo y ustedes consideran que califican para recibirlo, yo les recomiendo que reclamen este dinero al IRS de la forma que acabo de explicar justamente en este momento. Por último, quiero decirles, esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero quiero refrescarles la memoria para las personas que aún no lo tiene claro quiénes van a ser las personas que van a estar elegibles para recibir el plan de el cheque, perdón, de estímulo económico mediante la ley que se aprobó el día de ayer en el Congreso. Recuerden, contribuyentes únicos deben ganar menos de 75 mil dólares al año. Van a recibir los 1.400 dólares. Si ganan entre 75 mil dólares al año y 80 mil, van a recibir una parte de esos 1.400 dólares. Y si ganan más de 80 mil dólares, no van a recibir ningún tipo de estímulo económico. Si hacen declaraciones de impuestos como jefe de hogar, deben de ganar menos de 112 mil 500 dólares para poder recibir los 1.400. Si ganan entre 112 mil 500 y 120 mil, van a recibir una parte de ese cheque de 1.400. Y si ganan más de 120 mil, no van a recibir ningún tipo de estímulo económico. Y finalmente, para las parejas que declaran en conjunto, es decir, como casados, deben de ganar menos de 150 mil dólares entre las dos personas para recibir el cheque completo de 1.400 dólares. Si ganan entre 150 mil y 160 mil, van a recibir una parte de ese cheque de 1.400 dólares. Y si ganan más de 160 mil dólares al año, lamentablemente no van a recibir ningún tipo de estímulo económico bajo la ley que se aprobó recientemente. Vamos a estar muy pendientes de cuándo empiecen a enviar los cheques de estímulo para traerles a ustedes toda la información. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.